¿Qué hace comida? Capón al vino ¿Cuánto tiempo cortaste? 1 hora, 2 horas 2 horas Con cebolla Cebolla Bueno, el capón cortado en trozos medianos Orégano Pimentón Pimienta Ajo, morrón ¿Ajo? Y vino Mucho vino, ese vino ¿No? Sí Vino tinto Muy bien Con patatos Con huevos Sí Se cocina bien la olla Con esto voy a hacer puré Es delicioso, ¿no? Sí